La gran mancha solar que produjo apagones en transmisiones hace dos días, ahora no está sola. La actividad solar ha estado muy revolucionada estos días. Es que ahora, además de la mancha solar que causó la gran llamarada que afectó a la Tierra y provocó apagones de radio hace un par de días, tenemos otra gran mancha solar que lentamente va girando con el Sol hacia la vista de la Tierra. En el momento de la realización de este informe, el Sol ha lanzado un aluvión casi ininterrumpido de erupciones solares en las últimas 24 horas, incluidas nueve poderosas erupciones de clase M. Sí, nueve de clase M, el tipo de llamarada solar que está solo un escalón debajo de la clase X, que sería el tipo más poderoso de la escala. Al menos siete de las poderosas llamaradas M se han atribuido a la misma región de mancha solar gigante, conocida como AR3311, mientras gira lentamente hacia la Tierra. AR3311 se une a otra gran mancha solar, AR3310, que fue responsable de la colosal erupción solar del 16 de mayo que provocó apagones de radio generalizados. El par de manchas solares está girando lentamente a la vista de la Tierra y estará directamente frente a nosotros el fin de semana. En esta secuencia vemos a la izquierda a la gran mancha AR3310, la causante de la llamarada del 16 de mayo que afectó a la Tierra, y a la derecha está la AR3311, que ha producido una cantidad ininterrumpida de llamaradas clase M en las últimas 24 horas. Las erupciones solares se producen cuando la energía magnética se acumula en la atmósfera solar y se libera en un intenso estallido de radiación electromagnética. Se clasifican por tamaño en grupos con letras, siendo la clase X la más poderosa. Luego están las llamaradas de clase M, que son diez veces más pequeñas que las de clase X. Luego las de clase C, clase B y finalmente las de clase A, que son demasiado débiles para afectar significativamente a la Tierra. Dentro de cada clase, los números del 1 al 10 e incluso números mayores para las de clase X denotan la fuerza relativa de una llamarada. La llamarada más fuerte en las últimas 24 horas se registró en M5.3. Esto fue a las 0.40 en horario universal del día 19 de mayo. Una serie de apagones de radio de onda corta han sido desencadenados por la descarga de llamaradas, que enviaron un fuerte pulso de rayos X y radiación ultravioleta extrema hacia la Tierra viajando a la velocidad de la luz. Al solo llegar en ocho minutos a la Tierra por viajar a la velocidad de la luz, no habría nada que hacer. No hay manera de poder estar prevenidos de que una gran llamarada nos golpee de lleno. Cuando eso suceda, si es que sucede, la recibiremos de lleno a unos 300.000 kilómetros por segundo. No habría forma de evitarlo. El estar tan cerca de una estrella como el Sol tiene cosas buenas, como las temperaturas cálidas y agradables que podemos disfrutar. Estando a la distancia justa, sin estar tan lejos para congelarnos ni tan cerca como para chicharrarnos, el Sol nos da el calor justo para que la vida en la Tierra haya podido desarrollarse y continúe en el tiempo. Pero el lado negativo de esto es estar con la incertidumbre de si esa gran bola compuesta por hidrógeno y helio tenga grandes explosiones y eyecciones de masa coronal que se dirijan a la Tierra. La cercanía de nuestro planeta con el Sol hace que una gran llamarada nos deje vulnerables y sin tiempo de reacción. Estas grandes manchas solares que mencionamos hoy estarán apuntando hacia la Tierra en las próximas horas. Esperemos que, para nuestra suerte y nuestro bien, esta vez las manchas solares no produzcan grandes llamaradas en ese momento. Porque, dependiendo de la magnitud de las mismas, el efecto podría ser realmente grave para toda la humanidad. AA también puede ser más divergida en el que se dice que está en la Tierra. El co a la Tierra. El ciento de la Tierra. El know de la Tierra. Si, el tercero nos da el, la Tierra. Si, el tercero nos da el, la Tierra. Si, el tercero nos da el, la Tierra y la Tierra. La Tierra. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.